Esta central de viejo, que parece, es un ejemplo de lo que queremos, el Gobierno de Andaluz que sea, el futuro del desarrollo industrial en Andalucía. Aquí tenemos una inversión de 21 millones de euros, inversión que va a generar un procedimiento totalmente respetuoso con el medio ambiente, inversión que va a generar la aplicación de innovación y de conocimiento y innovación que va a permitir que se produzca la electricidad en las mejores condiciones tanto económicas, sociales como medioambientales. Por tanto, felicitar a viejos, felicitar a viejos y también darles las gracias porque se han convertido en cómplices de la política industrial de Andalucía, de la política industrial que hemos diseñado en la estrategia industrial de Andalucía hasta el año 2020 y yo creo que lo que nos hace falta son muchos ejemplos como este, ya digo, de una industria moderna, una industria tecnológica, una industria respetable, que respeta al medio ambiente, una industria totalmente ajustada a los tiempos modernos. Gracias.